En este video vamos a comenzar a trabajar con la cámara y vamos a ver como ponemos cámaras con distintos ángulos que posibilidades nos da el programa para eso así que bueno, empezamos eligiendo algunos objetos nos vamos desplazando, algunos que nos interese el que quieran, yo voy a trabajar por ejemplo con la ciudad acá tenemos casas, edificios, supongamos que queremos el estadio deportivo ahí se agregó el objeto, muy bien si quisiéramos que este sea nuestro primer punto de partida supongamos que ahí a ras del suelo dentro del estadio es nuestro primer punto de partida y luego la cámara que se mueva, como armando una escena ¿cómo hacemos eso? vamos a ver que acá a la derecha tenemos más controles y dentro de más controles tenemos esto dejar caer el maniquí de la cámara o sea, esto lo que va a generar es un ángulo ni más ni menos hacemos un clic ahí y me genera un ángulo ¿dónde lo veo? acá lo llama maniquí a esta cámara que estoy generando si ponemos acá, vamos a llamar el objeto, este ángulo puntual se llama Dumi las herramientas estas se llaman Dumi, pero esto del ángulo pero podemos cambiarle el nombre, si esto es lo que genera automáticamente el programa uno puede hacerle clic y escribir lo que quiera supongamos que le decimos que esta cámara es en el piso que sería el ángulo, si, cam, piso ustedes pueden poner el nombre que quieran pero está bueno poner algo descriptivo como para tener una idea porque si no nos podemos llegar a equivocar a medida que sigamos sumando ángulos muy bien, ya tengo el primero que es ese y ahora quiero empezar a desplazarme entonces vamos a jugar un poco con nuestras herramientas de desplazamiento para que lo puedan ver ahí me estoy desplazando si, por un lado me puedo desplazar para el otro izquierda y derecha vamos a ver que ahí me estoy acercando con este me estoy alejando acá puedo subir la cámara obviamente la voy a poder con este bajar y a la derecha bueno, si, ahí me voy más a la derecha esto puedo hacer que la cámara apunte hacia abajo o que apunte hacia arriba supongamos que quiero enfocar la tribuna yo voy a hacer algunos desplazamientos nomás como para que se entienda el concepto después todo va a depender de la historia que uno está contando como para darle el sentido de cuál es el movimiento exacto de la cámara que uno necesita acá estamos como enfocando la tribuna muy bien si yo quiero establecer este nuevo ángulo que es distinto al de recién ¿cómo hago? lo mismo de recién dejo caer ¿y qué me genera un nuevo dooming? le vuelvo a cambiar el nombre yo lo llamo cam porque es la cámara pero podrían insisto poner el nombre que quieran y ahora bueno no sé yo podemos ponerle arriba tribuna así algo que uno entienda que hay un cambio entre este estoy enfocando el piso y este bien podemos hacer uno más vamos a hacer si quieren un tercero como para que se vea bien y luego todo esto va a haber que animarlo ¿sí? bueno entonces me desplazo como si estuviéramos enfocando por acá vamos viendo si yo me elevo lo suficiente voy a salir del estadio y podríamos llegar a verlo desde arriba ¿sí? esto estoy manteniendo presionado el botón para que se eleve bueno y ahora si uno lo va girando hay como una toma aérea ¿sí? vamos a correr un poco y ahí va como que estuviéramos en la tribuna viendo todo el estadio ¿sí? bueno esto lo logramos entonces siendo por un lado hacia arriba esto es lo primero pero también enfocando hacia abajo bueno y establezco este nuevo le dejo acá vamos a cambiarle el nombre y este que le vamos a poner una especie de panorámica ¿sí? de toda la cancha muy bien tengo tres ¿podríamos seguir? sí claro pero vamos a terminar acá entonces le decimos acá aunque no se vea que dice hecho porque no voy a poner más objetos y ahora lo que quiero es empezar a programar ¿y cómo programamos esto? como decíamos vamos a trabajar con la cámara así que hacemos clic en cámara y de este cámara vamos a empezar a jugar con estos comandos o métodos para ver cómo empezamos hay un comando particular que vamos a usar que se llama establecer el punto de vista así que hay un montón para trabajar ahora voy a usar ese en otros videos seguiremos pero estamos con este establecer un punto de vista al arrastrar y soltar me dice bueno ¿qué querés usar como punto de vista? fíjense que yo estaba con esto de maniquíes así que le voy a decir que voy a trabajar con unos maniquíes y me aparecen los tres que tengo si tuviera más ahí me aparecerían más empiezo con supongamos del principio del piso ¿y qué me dice acá? bueno puedo establecer por ejemplo un montón de parámetros pero por ejemplo la duración ¿cuánto tiempo quiero que me aparezca eso? le voy a decir un segundo y sé que viene por defecto le decimos dos ahora bien quisiera ahora cambiar a la cámara dos ¿sí? que sería el de arriba puedo hacer lo mismo que hice recién arrastrar todo eso o podemos también en esta parte tocar el botón derecho y establecer una copia eso es mucho más rápido porque ahora lo único que cambiaría es bueno ya estoy en el piso me voy a maniquí le digo que quiero la segunda que es arriba está bien por dos segundos si vuelvo a hacer esto una vez más duplico y ahora le digo que quiero la última bueno vemos que estamos logrando con todo esto ponemos ejecutar y ahí estamos cambiando ¿sí? empezó de arriba va para otra y vuelve esto podría ser un loop si quisiéramos de repetir todo el tiempo que vamos de arriba a abajo pero bueno tiene que ver con una introducción para ver cómo hacemos distintas tomas para contar esta historia muy bien vamos a seguir en próximos videos ¡Suscríbete!